Ahora, ¿quiénes podrán inscribirse? Les voy a explicar. Quienes aspiran a los cargos de ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral deberán de presentar para su registro acta de nacimiento, copia certificada de título o cédula profesional que acredite que el aspirante cuenta con licenciatura en derecho. De igual forma, deberán de presentar certificado de estudios o historial académico que acredite un promedio general de 8 en la licenciatura y de 9 en la especialidad y un documento que acredite fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos 5 años. Asimismo, los aspirantes tendrán que tener 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Yo me pregunto, ¿mi vecino sabrá de derecho? A lo mejor mi vecino se dedica a otra cosa, ¿no? A lo mejor mi vecino cría perros, ¿no? Y me va a decir, sí, es un muy buen abogado y cuida muy bien a sus perros. Bueno, a unas horas de que fuera aprobada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta convocatoria que está programada para el 1 de julio del próximo año. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que la convocatoria es histórica, ya que ningún país elige a todas sus personas juzgadoras. El caso del campo no solo es un...